Minutos después de la declaratoria oficial de resultados en Honduras, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, publicó en sus redes sociales que la OEA propone nuevas elecciones para garantizar paz y concordia en ese país ante imposibilidad de dar certeza a resultados electorales. Horas antes, Almagro había pedido que no hicieran pronunciamientos irresponsables hasta que se emitiera el informe definitivo de la misión de observación electoral de la OEA en Honduras, que concluyó que persisten serias dudas sobre los resultados. Considera que el proceso fue de baja calidad e indican que a partir del análisis técnico realizado, el sistema de transmisión de votos no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y que, por tanto, su seguridad se vio vulnerada. La MOE considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y, por ende, no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas. La misión lamenta una vez más los incidentes de violencia ocurridos en las distintas fases del proceso electoral y llaman una vez más a todos los actores a mantener la calma y actuar con responsabilidad. Señalando que ante la proclamación hay reacciones. Sabemos que hay polarización y por eso una y otra vez lo que nos corresponde hacer es llamar a la calma, a la tranquilidad. Lo hemos hecho reiteradamente a lo largo de todo este proceso. En un comunicado fechado este 18 de diciembre, la misión de observación electoral de la Unión Europea oficializa su declaración tras la proclamación de los resultados de las elecciones de Honduras, revelando que no encontraron inconsistencias entre las actas aportadas por la Alianza de Oposición y las del Tribunal Electoral, pero estarán pendientes de impugnaciones. Y constatamos que los resultados de ambos grupos de actas, es decir, las actas que nos entregó la Alianza de Oposición y las actas publicadas en la página web del Tribunal Supremo Electoral son idénticas. Es decir, que no existe una diferencia de resultados entre las copias de las que dispone la Alianza y los originales publicados en la página web del Tribunal. Las misiones de observadores internacionales estarán preparando un informe final en el que además indican que pondrán a disposición de la sociedad hondureña una serie de recomendaciones para la mejora de futuros procesos electorales.